12 años de soberbia, no. 12 años de extorsión, no. Creamos la Unión Mendocina para gobernar la provincia de Mendoza. Vamos a encender todos los motores de la economía para que el empleo y las oportunidades vuelvan a estar en nuestra provincia. Que los jóvenes que quieran irse a otra parte del mundo lo hagan por placer, pero no expulsados de su provincia. El cambio no es una obligación, es una necesidad. Quiero decirles que los comprendo, que sé del dolor, sé de la angustia, sé de la bronca, sé de la incertidumbre que genera esta mala economía nacional. Me voy a concentrar en las competencias de la provincia, mejoraremos la seguridad, la educación, la salud. Un plan ambicioso de infraestructura, porque Argentina va a cambiar y ese marco nos dará posibilidades. Somos trabajadores, jóvenes, estudiantes y docentes que siempre nos van a encontrar del mismo lado. Tanto a mí como a Noelia Barbeito, a Víctor Dávila y Nicolás Fernández, a quienes les agradezco que estén presentes. A Laura Espeche y a tantos compañeros que siempre vamos a dar un mensaje de coherencia y de consecuencia por estas ideas. Cornejo y Demarchi gobiernan hace ocho años. Ahora se están peleando porque quieren concentrar la totalidad del poder. Parisi es cómplice del gobierno de Sergio Massa. Nosotros tenemos que convertir el voto de los mendocinos en un fuerte mensaje para defender la educación pública, para defender los derechos de las mayorías trabajadoras. Nosotros te vamos a pedir el voto. ¿Y sabes por qué te lo vamos a pedir? Porque a estos pernos políticos, como Demarchi y Cornejo, hay que sacarlos de una vez. Si estás enojado, porque la verdad te tenés que estar enojado, cada vez te va peor, tus hijos se van del país. ¿Cómo no vas a sacarlos a estos tipos? Si son ellos los que te han hecho que vos cada día estés peor. Nuestro partido cuenta con los equipos técnicos, cuenta con todo para poder gobernar la provincia. Les pido que el domingo vayan a votar y llenen la urna no de prejuicios, sino que llenemos la urna de proyectos, de sueños, de esperanzas. Eso es lo que hemos querido hacer. Escucharlos, estar al lado de ustedes. Trabajar cada una de las propuestas en cada uno de los sectores sociales que debíamos ocuparnos para que la provincia se active y genere riqueza, trabajo, certidumbre.